El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, ha entregado un balance de lo que fue ayer la jornada de paro en Barranca Bermeja. La Policía Nacional realizó los diferentes acompañamientos a través de un servicio estandarizado, organizado, con la ayuda tecnológica de las cámaras de seguridad y también un respaldo a través del PMU, integrado por la Alcaldía Distrital, los Centres de Control y la Defensoría del Pueblo. Un balance muy positivo, un comportamiento excelente por parte de la comunidad, no se presentó ningún tipo de acción violenta, la actividad terminó hacia la una de la tarde en el sector conocido como ASD Copas, sin presentarse ningún tipo de alteración a la convivencia y seguridad ciudadana en Barranca Bermeja. Lo propio hizo el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo. Tenemos el reporte de las autoridades que se han presentado total tranquilidad en la movilización. Las autoridades que hemos dispuesto para acompañar esta protesta pacífica han venido haciendo lo propio, el personal totalmente desarmado y desde el gobierno distrital, por supuesto, el Ministerio Público también, haciendo lo propio, acompañando y garantizando sobre todo la protesta social de manera pacífica. En general, el comportamiento ciudadano fue de total normalidad durante las marchas y concentraciones en Barranca Bermeja.